muy buena gente que tal como estamos aquí estamos en otro idioma de timore gente esta vez traigo a timore línea del top vamos a ir en ranked estamos contra un urgo gente me toca demasiados burgos últimamente ya saben que obviamente si hubiera sido esto una partida una semana normal a lo mejor no hubiera traído a urgo de en plan hubiera traído de nuevo a urgo esto lo estoy grabando a día no sé qué día es hoy día 2 día 2 de abril para que se haga una idea gente y quería farmear eso y para que sea una idea y no sé si subirlo para el viernes de la semana que viene para que haya algo de ventaja entre la otra partida contra un urgo todo lo que sea aunque a lo mejor subiera otra partida contra un otro urgo nunca se sabe todavía me quedan por grabar martes miércoles jueves y viernes de la semana que viene y vamos a ver qué tal estoy pegando un curro gente estoy haciendo un montón de vídeos aparte estoy estudiando y todo para poder llegar bien a la semana que viene que voy a esperar una semana de trabajo y no voy a poder estar grabando nada así que si ven que no puedo hacer ninguna petición de lo que me hagan de cualquier campeón o lo que sea ya saben por qué es gente ya somos casi mil 100 o sea no sé cuánto seremos ahora mismo cuando estén viendo ese vídeo a lo mejor seremos mil 100 todavía o a lo mejor menos yo que sé puede pasar cualquier cosa pero todo indica que seremos más así que muchas gracias a todos vamos a ver hasta hasta dónde podemos llegar ah por cierto gente están viendo que que me he puesto el me he puesto esto gente el el cómo se llama el joder el exhaust y me pareció una buena idea contra un urgo de gente o sea ahora acaban de ver que le acabamos de quitar bastante daño a l'urgo y o sea le acabamos de quitar daño que nos hace él a nosotros lo que quiero decir lo que le quitamos daño de ninguna de las maneras vale y nos va a venir bastante bien sobre todo cuando se nos tira así a melee y nos coja o cualquier cosa que nos pueda hacer con flash y lo que sea nos va a venir bastante guay incluso para las teamfights contra ese rise nos va a venir bastante bien el exhaust o incluso para ralentizar o lo que sea está bastante bastante guay ese objeto y no tiene tanto enfriamiento es más o menos como el prender un poquito más creo y lo podemos tener cada nada así que mientras que no quiero que me dé con las con las mierdas de de q este este urgo parece más bueno que el anterior que jugamos es verdad que el anterior gente no fue en ranked fue yendo yo a de fue en normales y ni tan mal gente quiero traer también bueno a lo mejor lo a lo mejor ya lo vieron el vídeo porque no sé lo quiero traer sobre durante esta semana una build que le que le he visto a no no puedo ir no puede que no que no puedo ir es que me va a hacer así que gastar el flash este día vale bueno por lo menos lo gastó él también así que no sé por qué hizo eso la verdad creo que trolleó ahí el urgo y y nada voy a intentar coger yo aquí lo que pueda el eco es el jungla no gente si el eco es el jungla ya decía yo que vi un rise ahí y después vía el eco digo yo what the fuck un poquito ya saben que al principio no me entero mucho de lo que está pasando yo quiero bajar el esto lo bajo en todas las partidas y todavía no se me no se me coloca bien vale gente me voy a ir me voy a tener que ir porque este tío me puede idear fácilmente está full de vida y tiene la e con con el escudito y creo que voy a previsar algo de de velocidad tan que incluso no es que la pota me viene bastante bien siempre al principio voy a hacerme esto gente creo que con esto podemos empezar bastante buchi y lo que estaba diciendo gente a lo mejor ya lo traído durante la semana no no tengo ni idea de lo que voy a grabar ahora cuando lo voy a subir ni nada todavía y quiero traer una build de ipad gente ipad es un streamer y youtuber bastante famoso de timo gente creo que es el el creador de contenido más grande de timo hace comió la eso tío bueno por lo menos se le sacó el flash es el creador de contenido más grande de timo gente y está el tío famosillo así por hacer también builds que son un poco convencionales con con timo o sea la build que está haciendo me gusta bastante es una build con estamos hablando de un tío que es 25 millones de veces mejor que yo gente o sea es un tío que ha llegado a challenger jugando timo ahora mismo no es challenger pero ha llegado o sea ya simplemente el hecho de llegar ya es algo guapo y aunque ya ha sido hace dos temporadas o tres no me acuerdo cuándo fue eh estuvo bastante guay eh vale no sé dónde está el jungla mira hasta aquí sabía que estaba por aquí el jungla o que podía estarlo vale joder no mueres eco no mueres bueno por lo menos muere eco joder es que quería que empatar a eco por lo menos porque sabía que de ahí no iba a salir pero ven lo que quitamos ven lo bueno que ha sido el exhaust tío si si no hubiéramos tenido el exhaust hubiéramos muerto mucho antes ahí eh gente hubiéramos muerto muchísimo antes lo guapo es que nuestro nuestro equipo se llevó por abajo creo que cosillas y se lo llevó el ekarin creo y nos ha venido bastante guay para para que el ekarin supiera que estaba el eco por ahí y le robara ahora encima la jungla así que ni tan mal encima murió él y guay lo malo gente que este urgo se llevó la kill y lo que hay no podíamos hacer nada para evitar eso o sea ya saben que el eco tiene bastante movilidad no podemos evitarlo y a lo mejor el exhaust si lo hubiéramos tirado antes hubiera sido bastante beneficioso para nosotros pero no tengo ni idea eh hacemos el ss aquí no sabemos dónde está el urgo creo que tiene teleport así que volverá con teleport seguramente y y nada eh la build de este tío gente eh está bastante guapa ya ya la verán eh es una build que yo creo que les va a gustar porque si les gusta el team o tanque les va a gustar esta build eh y por lo que he visto no no les falta daño eh gente no les falta daño a la build es una build eh híbrida y está bastante bastante joder en serio me acabo de comer eso está bastante guapa aquí voy a quitar el pinguar de este estaría bastante bien ya que está el carín por aquí gente que me gankear ya saben que me da igual que me gankeo o no pero si puede gankearme guay porque este tío me va a ganar la presión de nada que mira lo que quita el urgo tío si quita me parece increíble lo que puede quitar un campeón con esto comprado tío tiene esto comprado gente y esto y ya me quita una barbaridad o sea es que es impresionante con una culo que me puede llegar a quitar ese campeón vale mira viene el acarín no sé si incluso no lo podríamos llegar a hacer eh o sea es que no tengo ni idea ah lo vieron lo vieron lo vio lo vio lo vio está guardeado algo de la jungla por ahí pero más o menos el palmeo lo estamos llevando eh bastante parejos con el urgot así que para lo que hemos sufrido en línea en el sentido de que antes tuvimos que bajar para abajo eh bueno no vamos a bajar para arriba eh aunque gente vi vi esto es una tontería lo que voy a decir pero eh vi un tweet o algo así el típico meme que te sale de los tweets y todo eso eh vale esta que te come esta que te come es que mira lo que me acaba de quitar loco se acaba de comer una seta y todo que asco de campeón te lo juro es muy asqueroso el campeón ese eh o sea que debería de tener mucha menos vida de la que tiene y pues se comió una seta claro no sé de que estaba hablando vale ah porque bajar es una acción gente y arriba es un lugar entonces tú si puedes bajar hacia arriba o sea puedes bajar hacia abajo perdón a ver no subir hacia me estoy liando me estoy liando a ver subir hacia hacia subir hacia arriba o bajar hacia abajo si puedes porque abajo es un lugar y y lo otro es una acción o sea tú puedes bajar hacia bajar hacia abajo no es tan redundante ¿no? no puedes bajar hacia arriba ¿verdad? puedes bajar hacia arriba si puedes bajar hacia arriba porque es un lugar creo que me he liado creo que gente no me hagan caso creo que me creo que estoy un poquito esfumado vale gente han visto el poder del del exhaust tío es bastante bueno el exhaust es que le quitamos bastante daño tío porque es que están viendo el daño que nos hace y y lo pensé tío lo pensé y fue justo viendo a alipat de este porque él lleva bastante exhaust contra un yori y contra campeones así que son bastante duros y no puede estar tan tan mala idea a lo mejor contra incluso una irelia o cosas por el estilo puede estar bastante guapo el exhaust o incluso si va algún asesino como yo no voy a su arriba puede estar bastante guay no siempre hay que jugar comprender por lo que veo eh o sea yo siempre he jugado comprender eh y mira gente es un fallo que tenía o sea eh he ido ampliando mis mis rituales eh continuo y poco a poco vamos aprendiendo voy aprendiendo yo van aprendiendo ustedes y aprendemos todo eh puedes jugar es que los hechizos al fin y al cabo eh son para tu poder eh sobrevivir hacer las cosas mejor y cosas por el estilo no para para cosas espérate vale no para no siempre hay que jugar lo mismo o sea ya eso ya lo sabía que no siempre hay que jugar con la misma build con lo mismo todo pero yo siempre he jugado con el mismo hechizo y era un error que cometía este tío es que revienta las torres que mire el daño que tiene gente mire el daño que tiene vale y en farmeo vamos decentes eh o sea vamos como un equipo así que no se pueden quejar del farmeo en el sentido de eh comparación con mi equipo por lo menos eh y vamos mejorando eh yo creo que poco a poco voy mejorando eh vamos eh consiguiendo más cositas en el canal quiero hacer como dije gente un logo quiero hacer un logo del canal a ver que que tal sale eh quiero eh quiero me gustaría hacer una intro pero sé que vale aquí si que he tenido que flasear estaba claro que que me iba a esperar a algún lado no sabía si si el tío se había ido para abajo a coger a a lo que sea pero bueno eso fue un poquito inocente mío esta jugada la verdad y estamos viendo que este tío siempre me está tirando mira gente siempre siempre se tiene que fijar como me va a tirar la Q a ver si podemos adivinarlo lo malo es que si me la tira muy para acá si yo estoy aquí me la tira aquí si yo hago así me la copo eh me va a ralentizar me va a coger en cambio si yo hago eh ahí vale nada quítame quítame el guard y con eso me vale brother ok me quitas el pinguar yo tengo suficiente eso es talurgo vale le cegamos gente bastante guay ah no sé si muere ah buena 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 ah con el red gente con el red no con el tiene red no con el con el smile rojo vale le hemos hecho bastante daño a ese tío eh osea entre el este tío y yo le quitamos bastante al urgo osea bastante buen gankeo ese el urgo se creía que nos podía hacer algo ah mira este tío no tiene casi ni mana eh vale voy a coger esta plaquita vale vale me están fedeando eh ah gente por aquí vale se come la esto ah me dio vale ah si me ha gastado la ulti para nada así que me sabe mucho ah que viene también el mit vale perfecto joder tío que mal estoy pasando a ver si puedo relajarme y hablar vale vale cosas que hemos gastado hemos gastado el exhaust eh nada mal vale bueno a ver tengo toda la vida eh el red me da bastante bastante poder ahora mismo y podríamos hacer algo no tiene ulti no tiene ulti gente así que puedo quedarme aquí eh no no sería tampoco tan descabellado incluso volver con el diente de naso es la primera parte del mítico eh El Zonio nos puede venir bien, ¿eh? También para esquivarnos su ulti Nos puede venir bastante, bastante Gucci Y seguramente habrá puesto Algún ping guard o lo que sea Y nada, vamos a ver, ¿eh? Vaya F Vaya F el bot, tío Que muera ahí No me gusta nada, aunque Siempre Galista es un campeón que Me gusta bastante, porque en el late puede romper Bastantes anos Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque me van a quedar de nuevo lecarín No es mala, porque va a salir el heraldo Y todavía queda un minuto para el dragón Eh... Lo malo es que nosotros no le hemos cogido ninguna torreta Vamos a ver Si puede coger el varón, ¿eh? El varón no, el heraldo Siempre me equivoco también Entre que no digo bien cuando es bot y cuando es top Y que siempre me equivoco Heraldo con varón, gente Parezco medio retrasado mental, creo Por no decir entero Vale Vale, te comiste la seta Ya saben, gente La setita siempre pegadita al muro Siempre va a venir bien Eh... Vale, estaría bien que cogiera la del mid Pero la del mid ya está casi caída Así que si la tira aquí Estamos de lujo Estamos gucci Eh... ¿Por qué? Porque si coge la del mid Va a ser que el set pueda rotar ¿Y qué consigues cuando el set rota? Que vaya a otras líneas Vale Vale Perfecto Cuando el set rota Es gente Va a otras líneas Y... Y puede ganar sobre todo el bot, tío Que el bot es clave El set Cuando tenemos un set, gente El bot es muy clave Vale No tengo maná, eh No tengo maná No tengo maná para nada Vale Se comen esa seta sí o sí Vale No tenía maná, bro Yo no tengo maná Ni para una Q Si hubiera tenido para la Q A lo mejor Eh... El eco Lo jodía bastante con la Q Pero bueno Es lo que hay Hay que ir ahora al dragón Eh... ¿Ellos qué tienen, tío? Mmm... Vale, 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 vale Creo que me voy a hacer gente El Luden, eh Creo que el Luden Nos va a venir bastante guccias aquí Y nosotros ya tenemos el top Vamos a ir para... Para el dragón Tenemos que priorizar ese dragón sí o sí Eh... Ya sería el tercer dragón Y jugaríamos con el alma, gente Y ya con el alma del dragón infernal Estaríamos bastante rotos Creo que ha sido una... Una rank que es bastante sencilla Han visto, gente Me he sentido bastante seguro con el exhaust Creo que ha sido un acierto Llevarlo contra un Urgot Y... Nos puede venir bastante... Bastante Gucci Vale, se lo tira a este tío ¿Han visto, gente? Es que le quitamos bastante daño, tío Vale 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 Le he quitado bastante daño al Rise Ah, se quedó a nada, tío Se quedó a nada Y nosotros nos llevamos el dragón Así que perfecto Vamos a dejar de chisear Mira, el tío este está chiseando Chisear es perseguir, ya saben Y... Vamos a coger los objetivos Vamos a terminar rápido esta partidita Y... A ver si me da tiempo de grabar otra, gente Para... Para... Eh... Que tengan toda la semana Eh... Lo estamos haciendo bastante bien, eh, gente Yo... La verdad que... Les digo Es la primera vez que utilizo exhaust con Timo En la línea del top Y... Y... Bastante guay Por cierto, gente Que... En qué línea le gustaría Obviamente no lo voy a poder leer esta semana Pero en qué línea le gustaría que subiera Eh... Con Timo ahora mismo un vídeo Porque... Eh... Tengo pensado Eh... Bueno, no sé si lo habré subido ya Es que le estoy hablando del futuro Sin saber si voy al futuro o no Es que no tengo ni idea Eh... Vale, que se lo lleve este tío Me da igual Yo tengo toda la... La wave ahí Lo estaba esperando O sea, estaba esperando para quitarmelo Pero me da igual que... O sea... Si bien no le di el último básico ni nada Eh... Lo que hay Y... Y eso, gente Creo que voy a subir en algunas otras líneas Voy a subir en mi... Me apetece jugar un Timo Mid O me apetece jugar Pero que no sea asesino Sino full AP Y me apetece jugar también un Timo Support No sé por qué Pero me apetece un Timo Support Puede estar bastante guay Y... Y nada Espero que les esté gustando la partida Gente Ya saben Si... Si les gusta Denle like Y si no se han suscrito Pues suscríbanse Eh... Vale Esta tía Vale Voy a guardar por aquí ¿Cuánto me queda para el Mítico? Le dan 200 de oro No está mal Ya está el Rise aquí Está el Rise aquí No tengo Saus Así que me puede hacer bastante fácil el Rise Vale Nuestro... Nuestro... Bot va volando Ahora mismo La... 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 Ya ha conseguido 5 muertes De ir mal, gente A conseguir 5 muertes O sea, bueno No iba mal del todo Tampoco iba... Tampoco iba bien O sea, iba decente Pero... Mira, está este tío aquí No se comió la Z, tío No se activó justo... Eh... Cuando llegó Cuidado con el Rise, gente Que no sabemos dónde está Y nos tira a ulti Mira, está en mid Vale, vale Nos tiraba a ulti Y nos desgraciaba ese tío Ahora mismo... Mira, gente Vamos, vamos Le sacamos 2 niveles Bueno, casi... Casi 2 niveles A ese tío Y... Yo le digo que nos hace Yo le digo que nos hace Bueno, a lo mejor no A lo mejor me columpié A lo mejor me columpié No nos hace No nos hace Vale, pero... Porque este tío Creo que es un poquito... De aquella manera Hay que tener cuidadito Con las ultis de Rise Porque nos viene por detrás Y nos desgracia Pero también es verdad Que el tío va un poco en la mierda O sea, va a unos 5 No tiene nada comprado Nosotros ya tenemos un objeto Y parte de otro Así que... No nos va mal Ahora mismo en esta partida Y vamos bien de farmeo O sea, no me puedo quejar Del farmeito Que estamos teniendo hoy Y... Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Y no teníamos el exhaust Si hubiéramos tenido el exhaust A lo mejor nos rentaba Pelearnos con aquella gente Porque me noto muy poderoso Me noto muy poderoso En esta partida También es verdad Que ha sido gracias al pedeo Que me he llevado Y... Y nada Lo ha hecho bastante bien Le Karim Le vamos a dar honor a él Y creo que se ha Se ha movido bastante bien Por la partida Y ha conseguido Todos los objetivos De la partida Los ha conseguido Solo que llega a ser Un jungla Sobre todo centrarse En los objetivos Más que nada Y ya después ganar Las otras líneas Por inercia Vale, nos vamos a hacer Gente... Creo que... Voy a hacer full AP O sea, ahora mismo En esta partida No me renta Hacerme otra cosa Que full AP Porque es que... Vamos arrasando Somos... Tenemos bastante Bastante daño Este tío Se escapa Dios, lo que le costó A ese equipo Gente Matarlo, eh A ver, se está alargando La partida Más de lo necesario Creo yo A mi parecer Vamos a ver Si me puedo esquivar esto Dios, lo que le acabamos De quitar a esa tía Lo que le acabamos De quitar a esa tía Vale Vale Ah, me dio Vale No, que hija de perra Tío, me lo quitó Que hija de perra Tío, me lo quitó Que cabrona Era mío Era mío Pero es que Está muy roto Lo del exhaust Tío, porque le quita Bastante vida Y como a nosotros A Timon Nos cazan bastante Pues nos viene Bastante Bastante guay Tío, porque No se esperan Que después se queden Con tan poco daño Y lo que hace Timon Más que nada Es daño de DPS O sea, hace daño Por segundo Y eso nos viene Bastante guay Tío, nos viene Bastante guay Porque tenemos Más segundos Para hacerle daño Al enemigo Y son segundos Bastante buenos Para nosotros Vamos a poner Está leco por ahí Así que Que nos hacemos esto Y ya tenemos el alma Y esa gente Se tiene que rendir Sí o sí Esa gente Se tiene que rendir Vamos Que si no se rinde Tío Ahora mismo No tienen nada Que hacer contra nosotros Tenemos el alma Incluso del dragón Y la partida Está siendo bastante divertida Una partida Un arranque diferente ¿Y eso qué es? Ranked, gente O sea, normalmente Las ranques que estoy subiendo Son bastante sufridas Pero bueno De vez en cuando A todos Nos toca una ranque Bastante sencilla Por así decirlo Y guay Vale, voy a coger esto Me va a venir el eco Seguramente Claro, mira, está ahí No me viene Así que Dice el eco Que pasa del tema Y yo voy a seguir Aquí lo máximo posible Me gustaría hacerme Rabadón, gente Antes de que De De baquear Estaría bastante guay Coger El mayor farmeo posible Y Y Y baquear con eso A ver, espera Que el rabadón El rabadón vale 3600 Si no recuerdo mal Pero bueno Nunca Nunca digas Nunca, gente Vamos a ver este tío Tienes ahí setas Tío Tienes setas aquí Y aquí En vez de huir Para el lado de la seta Vale, pues casi muere el eco Tuvo que tirar la ulti Así que Ni tan mal Y no sé dónde está El equipo de ellos Voy a conseguir yo El El inhibidor aquí Vale ¿Crees que pueda conseguir El inhibidor, gente? Yo Lo dudo Porque como este tío Me tira la ulti Me va a ralentizar bastante Y nos vamos ahí A la verga Al final Me pongo por aquí Increíble Increíble ulti De la Kylie O sea, creo que ha sido La mejor ulti Que he visto en mi vida O sea, está esa ulti Gente Y yo qué sé Y la ulti de Dios Vale No tengo para Rabadó Me tengo que ir sí o sí O sea, es que ahora mismo No podemos hacer nada Y vamos a ir al Barón Nashor Reset y Barón Y aquí se terminó la historia Ya A ver, me vendría bien Obviamente El Sonia, gente O sea, el Sonia Nos vendría bastante guay Me voy a hacer solo la primera parte Y ya luego ya voy mirando Quizás esto no debí Comprármelo en su momento Pero bueno Algo más de daño Que tenemos ahí Y ya está Vamos al Barón, gente Conseguimos el Barón Y que este tío Le den O sea, que le den Por el culillo Y cogemos Cogemos ya la partida Que está durando 25 minutos Debieron rendirse Al minuto 15 La verdad O sea, no entiendo Por qué siguen jugando Pero bueno Es lo que hay Y nada Enseguida nos hacemos esto Tenemos bastante DPS Ahora quien nos venga Ya tenemos el Exhause En 10 segundos Y quien nos venga Pues se va a comer Una poronga como una casa Y bastante bueno el Exhause Contra qué campeones Lo recomendaría yo Lo que digo Irelia O campeones Que crean ustedes Que le hacen mucho daño En pocos segundos Un asesino como Yasu Algo así que se encuentre En el top Gente Es que Giramos muchísimo O sea Con el Drawn Giramos muchísimo ahora Y esta tía Dice que Que prefieren Más estar en top Dice que El top Es muy bueno Para ella Y Y nada Vamos Vamos para allá Vamos para allá No me quita No me quita casi nada O sea Es que tenemos muchísimo daño Nosotros ahora mismo Tenemos muchísimo Muchísimo daño Vete de aquí Brother Voy a Voy a cogerle El inhibidor este A ver si puedo Tengo flash Tengo flash Y tengo todo Tengo al 3 aquí Con la linterna Así que Puedo coger esto Tranquilamente Y si encima Nuestro equipo Pues pusea Ah Me dio Tío Lo habíamos hecho bien Tío Lo habíamos hecho bien Quería priorizar El inhibidor Y que nuestro equipo Tirara el otro inhibidor Pero decidieron Luchar ahí Por la cara La verdad Es que va Va volando La carista Va volando Va volando Pero volando Volando ¿Penta? Le va a dar penta Se lo va a dar Que buena Tío Que buena gente Ah Se lo robó el set Que hijo de perra Tío Que cabronazo Tío Que cabron Tío Que cabron Reponte Dice Nada gente Espero que les haya gustado Esta partida Ha sido bastante divertida Estamos en ranked Hemos jugado con exhaust Bastante bueno Vamos a ver Cuántas partidas Traigo con exhaust Con otro Gizzo Aquí al canal Y nada gente Nos vemos En el siguiente video Así que Chao Chao